La verdad estamos muy contentos, creemos que va a ser una fiesta, estamos muy alegres de poder transmitirla con todos los chicos de acá de la filial de Barcelona y bueno, esperar y ver los colores pasando por toda la Argentina con una bandera la más grande del mundo. Mirá, yo vivo en lo que es la comarca de Osona, en un pueblo llamado San Vicente de Torrió, hice unos 80 kilómetros, pero bueno, cuando hay pasión la distancia no cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí? Decime, a ver. Una película de niños. Bueno, espero que la disfruté mucho como todos nosotros. Así que vamos a hacer un poco grande, espero que vos te apetezcan y que se emocionen como se emocionen que esté acá. Y bueno, que se sientan a través de esta audita de la película un poquito más arriba de lo que es. Lo que es el teléfono que tenemos acá todos los días, pero a través de esta película lo compartimos con ustedes. Un abrazo de la verdad para todos. Vamos a volver a ver. ¿Qué te generó haber visto la película? La verdad que es una emoción muy, muy grande. Estaba mirando cómo se movió la gente, el sentimiento que le puso y la verdad que mirándola a mí se me empiantó un lágrimo. La verdad que yo felicito a toda la gente, me hubiese gustado estar ahí realmente, muy emocionado. Señores, yo soy oído de la ciudad, no sé qué me ha detto. Gracias.